Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión. Antes de presentarle al expositor, quiero darle la palabra a nuestro jefe, el secretario ejecutivo de la SIP, que co-participa con la SAP en la organización de este evento. Eduardo. Bueno, gracias Marco, bienvenido, bienvenido señor Ministro, bienvenido al señor asesor del mismo. Y realmente para mí es un gran placer presentar esta conferencia por todos los lazos que hemos venido desarrollando con la República Dominicana. La República Dominicana, un país apasionante, un país realmente con sus misterios, grandes luchas, grandes procesos, y que justamente ha sido el país en el cual prácticamente nos descubrieron. Nos descubrieron en el año 1492, cuando el 5 de diciembre, Cristóbal Colón llega y bautiza la isla, la cual llega con el nombre de La Española. La República Dominicana es un país que ocupa algo más de los dos tercios orientales de la isla La Española, en el archipiélago de las Antillas. La otra parte la ocupa Haití, tiene una superficie aproximadamente de 50.000 kilómetros cuadrados, y una población de cerca de 10 millones de habitantes. Es la sede del gobierno y capital, la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Esta ciudad fue fundada en el año 1496 por Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, que fundó la ciudad justamente con el nombre que ya les mencionaba, la ciudad de Santo Domingo. Allí se estableció la capital de la colonia, se estableció la Capitanía General de Santo Domingo. Es muy importante señalar que Colón, al continuar la exploración por la costa norte, la carabela Santa María encalló en un banco de arena, con los restos de la nave, construyó el fuerte de la Navidad. Entonces Colón ordenó regresar a España, dejando una guarnición de 39 hombres, al mando de Diego de Arana, que al regresar a la isla durante su segundo viaje, en el 1492, Colón encontró que el fuerte de la Navidad había sido atacado y destruido por los indígenas, por los habitantes naturales, por supuesto. Entonces decide construir la Isabela, la primera ciudad europea del Nuevo Mundo, la primera ciudad europea del Nuevo Mundo. Y organizó varias expediciones al interior de la isla que resultaron en la construcción de varias fortalezas. Antes de partir a España, Colón dejó a cargo de la colonia a su hermano Bartolomé y sobre la Isabela se funda en el 1496 la ciudad de Santo Domingo. Es impresionante la historia de la isla. En el 1586, para nombrar algunos hitos de la misma, don Francis Drake, un viejo conocido nuestro, ataca la isla y saquea la ciudad de Santo Domingo. Entre 1605 y 1606 se llevó a cabo un proceso de despoblamiento de la parte oeste de la isla. En 1613, ahí entran los holandeses, los franceses y los ingleses y se apoderan de la isla de la Tortuga y desde ahí empiezan a trabajar sobre el tema, haciendo que España directamente ceda a Francia, la isla. Los sucesos se siguen dando hasta la noche del 27 de febrero de 1844, donde prácticamente comienza un fuerte proceso de independencia y don Ramón Matías Mella, y este es uno de los indicadores importantes en la puerta de la misericordia, dispara el traucazo que toda la ciudad advierte y a partir de ahí comienza prácticamente con Juan Pablo Duarte, llamado el padre de la patria, la República Dominicana actual. Hablar de otros acontecimientos políticos, de la era de Trujillo, de la forma en que Juan Bosch es desalojado del poder una vez que es electo por el hecho de entablar relaciones con el Fidel Castro, la época de Joaquín Balaguer, que comienza en el año 60, se interrumpen en el 62 o 63 con el tema de Bosch, y llega prácticamente hasta el 96, donde evidentemente todo lo que se fue acumulando desde el punto de vista político va dando resultados a partir del 96 en adelante con la presidencia de Mejías y ahora con los brillantes logros que está teniendo el gobierno de Leónel Fernández, del cual justamente nuestro invitado es uno de los actores principales. Quería hacer esta pequeña, digamos, semblanza del país por el afecto que el país nos presenta, por la forma en que la Asociación Internacional de Presupuestos siempre hemos sido atendidos y por la forma en que hemos desarrollado nuestras actividades, a pesar de que he salteado mucho, hay mucho para hablar, pero os recomiendo la historia justamente de esta isla que es apasionante en los dos aspectos, tanto en lo que hace a la historia de Dominicana como en la que hace a la historia de Algec. Marcos. Muy bien. La verdad que me empezó a preocupar con el detalle de 1492 y cualquiera vamos a terminar hoy. Bueno, realmente acá es medio difícil separar lo personal de lo institucional, pero trataré de hacerlo porque para la Asociación Argentina de Presupuestos Públicos realmente es un orgullo y una gran satisfacción poder tener aquí a una persona como el ingeniero Juan Temister en Cruz Montaz, que si bien no viene de 1492, pero sí los últimos 40 años de la política y de la economía dominicana lo han tenido como principal actor. 40 años... Menos, menos años. Bueno, de la invasión, de la invasión. Bueno, 35 años. Los últimos años, va. Digamos, los últimos años porque evidentemente además de sus condiciones, reúnen unas condiciones que es muy difícil conseguir en América Latina. Un político, como dice en su currículo, un conocido político dominicano, un gran político dominicano que además es un gran técnico dominicano y que por lo tanto reúne en sí esas dos condiciones, ser un técnico y ser un político. Siempre en las reuniones que tenemos me habla de alguien que fue su maestro, Juan Bosch. Y yo estaba recién comentando que para analizar la historia no solamente de la República Dominicana sino del Caribe, un libro que me recomendó él de Juan Bosch que se llama De Cristóbal Colón a Fidel Castro es lo más completo que se puede ver para conocerse la realidad que para nosotros en Argentina está muy lejos. Nosotros tenemos una visión de...